¿Qué pasó, Bundio? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te va? Bien, aquí, alistando todo para la tan gustada sección Pregunta para Bundio, un poquito más adelante. No, 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 este día no hay. ¿Qué día es? Martes. Hoy es martes, así es. No, 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 martes no hay. Bueno, pero es que como vos no decidís... ¡El macho! Va a haber porque va a haber. ¿Te guste o no te guste? No, no, no. ¿Verdad? Tranquilo, mira, chiquitín. Chiquitín. Bajale, bajale los decibeles que te va a ir mal. Yo no estoy gritando, solo te estoy diciendo. Bajale los decibeles que te va a ir mal. Solo te estoy diciendo. Yo no estoy gritando. Yo también te digo, yo también te digo. Así que ya sabe, afición. Aquí está, Pregunta para Bundio. Un escalocito más abajo. Ahí está. Bueno, está hecho a la convocatoria. Aquí está. No se me agrande, no se me agrande. No se me agrande. Ok, vamos con el bloque uno. Démole. Tiralo, Angelo. Dale, chiquitín, dale. Pregunta para Bundio, Alex Alexander. Mañana los partidos de la apertura 2022. Todo muy bien, me llega. Pregunta para Bundio. Aunque no te llegue, eso es lo que va a pasar. ¿Alguna vez fue boxeador, Bundio? Sí, claro. Ok. ¿Cuándo fue eso? Hay una foto por ahí cuando nos enfrentamos con... Con el famoso Hernández. El señor Carlos del famoso Hernández. Ah, bueno, pero una cosa es que haya sido una pelea de exhibición. Y otra es que te he dedicado al boxeo. También practiqué boxeo, Pineda, así que tenés cuidado. ¡Venido! Ah, muy bien, excelente. Un saludo para el dúo dinámico de los deportes. Desde Potreríos, allá en Chalatenango. El que hace deporte soy yo, el otro está ahí por... No nos lo... Eso tuvo que doler. ¿Cuándo le va a pagar la cena a Alex Pineda? Por un demonio, lo que faltaba. Esa pregunta te la acaba de inventar vos, Pineda. Ey, aquí está Fran Fernández, yo no me estoy inventando nada. Cuando tengamos chance, porque la verdad que el que yo le voy a contar... Cuando tengamos chance, o sea... El que no tiene... Yo le voy a contar. El que no tiene tiempo es el señor Pineda. Porque él llega a las siete y media. El otro te da letra porque es Pineda. Me acordé que son los dos Pinedas. Él llega a las siete y media a maquillarse. Entonces, en todo lo que lo maquillan, porque no es solamente de polvito, sino que de peinadito y todo lo demás, o sea... No tiene... No, si es que está matando su chucho a tiempo. Bueno, que te puede... Excusa tras excusa. Bueno. No, ninguna, ninguna. ¿Sabes qué es cierto? Si alguna vez este hombre se llega a la política, no vayan a votar por él porque... ¿Sabes qué es cambiar libreto? No, él no... No me tenía aburrido. No cumple. Ya tenés aburrido a la gente que siempre ha sido lo mismo. Pregunta para Bundio, Rosy Granados. ¿Qué sintió cuando perdió el Barcelona? ¿Qué sintió cuando perdió el Barcelona? Nada, sí sabíamos que iba a perder. No te enojes, pues. Ey, tranquilo, denle lechita, o llévele un poquito, no está chanta por ahí. O el flaco, denle un poquito de lechito, pobrecito. Yo tranquilo acá, usted siga preguntando. Oscar Delgado, pregunta para Bundio, ¿cuándo va a narrar Pineda un partido de la Alianza? Pues, así como va el otro día, le hicimos la prueba y no pasó. Dos castings le hicimos en vivo. Dos castings en vivo. Esta no es pregunta para Bundio porque él no es el jefe, ¿verdad? Él solo hace lo que le dicen. Por eso te digo, vos tampoco. Hay que preguntarle a Juan Carlos Martínez y todo, porque él es el que sabe. Igual a Mauro Hernández hay que preguntarle lo que se debe hacer en Cuatro Visión. Vos no sos el jefe tampoco. Yo no soy jefe así, él tiene toda la razón. Seguí, seguí, seguí. Pero bueno, ya van a caer más preguntas de la afición, nos vamos a quedar hasta aquí por el momento. Vamos de una vez con Ángelo y el segundo bloque de noticias. Adelante, tiralo, Ángelo. No te pongas rojito, no te pongas rojito. Y cuando pierde el equipo y me quiere molestar, le va mal, siempre le va mal. Vaya, ok. Es fácil. Quiero ver que, otra pregunta para acá. Así que, dale, a ver, espérate, a ver, dale, dale, a ver qué foto va a tirar Pineda, dale. Yo creo que la tuya boxeando, me imagino yo. Dale, dale, con el famoso. Puede ser porque por ahí está. Ah, bueno. ¿Qué tal? Ahí había terminado la pelea, creo, ¿verdad? Te veo algo. Mira, mira, mira. Te veo algo. Alguien le puso ahí en el pómulo algo rojo, pero... Ajá, sí, guédale. Creo que lo pintaron. Bueno, no te pregunto cómo terminó este volado, porque a buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras bastan, no. Sí, definitivamente. Qué bonito recuerdo, gracias. Sí, pero... Pararon la pelea, pararon la pelea. ¿Peligraba la patria ahí o qué? No, pararon la pelea, en serio. Pues sí, ¿qué más? Sí. ¿No estuvieras aquí contando el cuento? No. Gracias, señor. A usted, caballero. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Salud. Pórtese bien. Ya regresamos. Chao. Pineda. Nos queda una pregunta para la próxima sección de Pregunta para Bundio. El maestro Mauricio Bonilla nos está pidiendo que le preguntemos si fue modelo. Ya solo eso falta, ¿verdad? Porque este Bundio ha sido bailarín, ha sido actor, boxeador, futbolista, cantante. Ya solo falta que sea modelo, por favor, ¿verdad? Pero esa nos queda para la próxima. En otra sección de Pregunta para Bundio vamos a hacerle esta interrogante, a trasladarle la pregunta del maestro Mauricio Bonilla. Fin. Non. ¡Gracias!